Hola estudiantes, mi nombre es la señora Pagán. Soy una maestra y también una especialista de contenido virtual. Y hoy quiero enseñarles cómo usar la herramienta de línea y el resaltador para completar la sección de explorar. Vamos a empezar. Entonces estamos en módulo 810, o mejor dicho 8D, día 16, con la pregunta de enfoque, ¿cómo se puede decir la hora a los 5 minutos más cercanos en relación a la mañana y la tarde, a la hora del día? Entonces estudiantes, vamos a decir la hora del día en relación con la mañana y la tarde a los 5 minutos más cercanos. Puede ser que su maestra le pide que complete la sección de introducción independiente o con su clase. Vamos a empezar con la sección de explorar. Dice, dibuja las manecillas de reloj analógico para que coincidan con la hora del reloj digital usando la herramienta de reloj digital. Luego, resalte a M-O-P-M basado en la descripción dada. Use la aplicación reloj para ayudarlo a pensar en los tiempos. Entonces estudiantes, vamos a dibujar las manecillas de reloj usando la herramienta de línea. Después, vamos a usar la descripción dada para indicar a M y PM usando la herramienta de resaltador. Puede ser que ustedes quieran usar la aplicación reloj, oprimiendo el reloj y abriendo la página del internet. Quiero mostrarles un ejemplo. Primeramente, podemos leer la descripción dada. Entonces, sabemos por el reloj digital que son las 7 y 10. Podemos escoger en la herramienta de línea, una herramienta de línea que podemos usar como una manecilla de hora y minutos. Ahora, voy a dibujar primeramente, que son las 7 y 10, la manecilla de horas, más corta, señalando las 7. Después, escoger la herramienta, otra vez una que podemos usar como manecilla, y dibujar la manecilla de minutos. Dice 10, entonces, voy a señalar hacia, otra vez lo voy a imprimir, hacia el número 2, porque son 10 minutos. 5 y 10. Son las 7 y 10. Finalmente, sabiendo que la descripción dada dice, cepillarse los dientes después de despertarse. Sabemos que son las 7 y 10 de la mañana. So, vamos a usar AM, escoger el resaltador, y resaltar AM. Para estudiantes, van a continuar con el mismo proceso con los próximos 3 preguntas. Usar la línea para las manecillas de la hora, y después el resaltador para escoger AM y PM con terminar la tarea. Está amaneciendo, y pasear el perro. Pueden pausar el video, completar estos 3 o estos ejemplos, mejor dicho, y regresar cuando estén listos. Ahora estudiantes, quiero mostrarles los próximos 2 secciones de explorar. Dice aquí, use la aplicación del reloj para ayudarlo a pensar de los tiempos, o en los tiempos. Escriba lo que podría estar haciendo si fuera AM o PM. Mirando el reloj, ¿qué hora es? Sabemos que son las 7. Entonces, ¿qué podríamos estar haciendo en las 7 a.m.? Podemos estar desayunando. ¿Qué podríamos estar desayunando a las 7, o mejor dicho, a las 7 p.m., o por la tarde. Podemos estar cenando. Entonces, estudiantes, en este próximo ejemplo, ¿qué hora es? Podemos ver que son las 3 y 55. Cinco minutos antes de las 4. Podemos escribir 3 y 55. Finalmente, estudiantes, en la última sección de explorar, analice las imágenes de abajo. Escribe la hora que se muestra en el reloj y encierre en un círculo AM o PM. Mira la imagen. ¿Qué está pasando? Vemos una niña que se está, o que se está, despertando. ¿Qué hora es? Vemos que son las 6 y media. Podemos escribir las 6, en este horario aquí, las 6 y media. Finalmente, si ella se está, despertando, son AM o PM. Podemos usar la línea de Scribble y escoger AM. Pueden completar las próximas 3 ejemplos, o los próximos 3 ejemplos, mejor dicho, con los mismos pasos. ¿Qué está pasando? ¿Qué hora es? ¿Son por la mañana o por la tarde? Entonces, estudiantes, nosotros hemos completado la sección de explorar usando la herramienta de línea y el resaltador. Y también la manecilla, o mejor dicho, la herramienta de línea de Scribble y escribir la hora. Otra vez, esta es la señora Pagan con ustedes, con la pregunta de enfoque, ¿Cómo se puede decir la hora a los 5 minutos más cercanos, en relación a la mañana y la tarde y la hora del día?